Con la presencia de unas 15 delegaciones internacionales de Europa, de América Latina, hemos resuelto que la conducción nacional de la CTA ahora tenga un mandato para iniciar la reunificación del movimiento sindical en la CGT. Hemos resuelto también apoyar la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y tenemos mandato para que la CTA forme parte de la convocatoria que seguramente después de octubre, cuando asuma como nuevo presidente, hará Alberto Fernández a refundar el contrato social en la Argentina.